Se estima que el próximo mes podría entrar el fenómeno de la niña, esta coincide con el inicio del ciclo de la cosecha de postrera, sin embargo Javier Pasquier de cooperativas FECODESA afirma que solo que se dé este fenómeno con mucha lluvia podría afectar la siembra. Que es el ciclo más importante que hay de frijol, es donde más áreas se siembra de frijol, el frijol se siembra principalmente en ladera, aunque hay algunos lugares que se siembra en una área un poco plana, si hay un exceso de lluvia puede haber alguna afectación en las áreas planas, pero tienen otra ventaja pues los productores que esta producción ya va a salir cuando se retira la lluvia que es en el mes de noviembre y de diciembre, entonces aunque se dé un, solamente que se diera un fenómeno de la niña con mucha lluvia, demasiado lluvia pudiera haberse afectado, pero pues nosotros consideramos que no va a haber afectaciones con este fenómeno. En postrera se tiene una estimación de siembra de 150.000 manzanas, que más o menos eso puede andar por alrededor de casi los 2 millones de quintales, con esto ya tendríamos casi 3.100.000 con el ciclo de primera y postrera, y solamente quedaría el ciclo de apante. Y en el caso de maíz, pues en octubre sale la cosecha, son 7.000 quintales que salen en el mes de octubre, entre octubre y noviembre, y ya prácticamente solo quedaría una pequeña siembra para el ciclo de apante, que sería de alrededor de una producción de 2 millones. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.